hoy les voy a explicar esta parte que va acá que se llama el bocado esta parte que vemos acá entonces por ejemplo los bocados vienen, les voy a explicar, vienen cortos y vienen largos entonces por ejemplo esta es una barra, una barra que se llama la barra maravilla y esta es otra barra que también se llama la barra maravilla entonces si miramos acá, vemos que hay una barra que es más larga que la otra esta es más cortica acá, lo mismo pasa con digamos, este es un freno de la U este es un freno de la U y si medimos hay un freno de la U que es más cortico acá y este es más largo acá, mucho más largo lo mismo pasa con estos, vean este es un bocado de pala un bocado de pala y vemos que hay un bocado que es más largo este es más largo y este es más cortico ¿y por qué? porque hay caballos que tienen la boca así cortica y hay caballos que tienen la boca entonces vean, por ejemplo este de acá este de acá mide casi 16 centímetros de largo, o sea de ancho en la boca mientras que este de acá mide 15 centímetros de ancho en la boca lo mismo pasa con este, este de acá mide 15 centímetros de ancho en la boca mientras que este de acá mide 16 centímetros de ancho en la boca y lo mismo también con las barras, vean esta barra maravilla, la larga también vean 16 centímetros la cortica 15 centímetros entonces ¿por qué? porque hay caballos que la boquita es estrechita entonces le metemos un bocado estrechito y el que tenga la boca ancha le metemos un bocado ancho por ejemplo mire estos tres este bocado mire la medida de estos bocados, vean este de acá es más pequeñito que este, vean entonces midamos este pequeñito de acá, vean mide 14 centímetros y medio mientras que este de acá mide 15 centímetros 15 centímetros ahora comparemoslo con este, vean mientras que este de acá mide 16 centímetros largos entonces volvemos al mismo cuento, vean entonces de aquí lo vemos podemos mirarlo así, vean uno grande, uno mediano y uno pequeño lo mismo pasa con los filetes, vean entonces por ejemplo, miremos el largo de este filete y vean el largo de este otro si pillan, vamos a medirlo si vean por ejemplo este de largo tiene 17 centímetros mientras que este de acá de largo tiene casi los 15 centímetros de largo y lo mismo, un caballo de boca ancha un filete de estos entonces un caballo que se vea la boquita bien estrechita, un filete así pequeño lo mismo, vean acá lo mismo, son dos frenos de la U entonces este grande mide, vean, 16 centímetros mientras que este de acá mide 15 centímetros entonces un freno de la U para un caballo que tenga la boca ancha y un freno de la U para un caballo que tenga la boca más estrechita, más cortita ahora, por ejemplo, vean, estas dos, vean si vemos estos dos, lo mismo hay uno que mide 16 centímetros de ancho de largo, pues una barra, una barra maravilla y lo mismo esta, vean esta tiene 15 centímetros, una barra maravilla entonces, si comparamos, lo mismo, vean una más larga que la otra entonces, parecen iguales parece que fueran iguales, pero hay una más larga que la otra entonces, lo mismo, un caballo de boca ancha le metemos este y un caballo que la boquita sea más cortica le metemos este también se ve, filetes que son largos filetes que son corticos lo mismo, vean, bocados que son largos bocados que son corticos entonces, ya sabemos que los bocados largos son para caballos de boca ancha y los bocados que son corticos para caballos de bocas corticas lo mismo, barras barras también esto es una barra maravilla también, vean, una barra para un caballo de boca ancha y una barra para un caballo de boca cortica listo bueno, este freno es una escuadra y el bocado es pequeño vamos a echarle mielcita acá un poquitico, eso ella es de boquita delgadita, acá vean una boquita estrecha entonces, coloquemos este coloquemos la barradita entonces, mire miremos acá, vean mire, parece acá entonces, mire, mire que quedó preciso, vean quedó preciso si yo llamo a este lado mire que no se le ve nada afuera, vean si llamo a este lado de acá tiene que cierre la boquita eso si llamo a este lado, vean mira entonces, este freno le quedó precisito, vean no le quedó así apretado, apretado pero tampoco le quedó sobrando, vean le quedó preciso porque es un bocado un bocado que es pequeño y porque ella es es de boca pequeña o de boca estrecha vamos a moverla aquí, vean ahora vamos a colocarle este, vean vamos a colocarle este bocado que es un bocado que es mucho más largo este fue el bocado que le colocamos ahora que le quedó preciso a ella ya vean, un bocado pequeño ahora miren que este bocado pequeño miren y mira ahora miren que el bocado que le puse es mucho más grande siendo las mismas patas vean, las mismas patas pero ya un bocado más grande a este también vamos a echarle un poquitico de mielcita muy bueno venga para el niño esto es muy bueno esto es muy bueno colocarles primero el último y después donde la vamos a colocar bueno entonces miren acá, vean aquí cuando llamo le sobra, vean si pilla, vean no queda tan preciso como el otro, vean lo vemos a este lado, vean cuando yo lo llamo a este lado le queda sobrando, vean entonces vemos que le sobra un centímetro que este bocado para esta yegua le queda grande, vean porque vemos que le queda grande porque le sobra un centímetro miren acá, vean llamamos y vean se le ve no es tan preciso como el otro ya llamo eso, vean ahí podemos ver que le queda saliendo entonces este bocado es un bocado que es muy ancho para ella para ella es bueno los bocados que son más pequeños y tengo otro caballo que es de una boca ancha que les voy a mostrar como le queda al otro caballo el bocado pequeño y el bocado grande y en el otro se van a dar cuenta que le queda mejor el bocado grande y